Barbie Juárez se convierte en la última eliminada de la Casa de los Famosos México. Este domingo 6 de agosto se llevó a cabo la última gala de eliminación en la Casa de los Famosos México, donde Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Mariana La Barbie Juárez se encontraban en peligro de eliminación. Los famosos se encuentran a una semana de conocer quién será el gran ganador de los 4 millones de pesos, por lo que como era de esperarse las emociones se encuentran a flor de piel. Los habitantes durante esta gala vivieron muchas sorpresas. En primer lugar recibieron la visita de Paulina Rubio, quien entró al reality para convivir durante unos minutos con ellos, además de llevarles varios obsequios. Posteriormente se llevó a cabo el posicionamiento, donde como era de esperarse los integrantes del Team Infierno se posicionaron detrás de la Barbie Juárez. Finalmente Galilea Montijo llamó a los nominados al Zoom de eliminación, donde dio a conocer qué habitante se salvaba y se convertía automáticamente en otro finalista, al igual que Sergio, Nicola y Emilio. Es así como Galilea anunció al primer salvado y este es Poncho de Nigris. Es así como Poncho regresó con el resto de los habitantes a la casa. Posteriormente la Barbie Juárez y Wendy Guevara se dirigieron al jardín de la casa para entrar a la puerta de la gran decisión. Fue en ese momento donde se confirmó que Mariana la Barbie Juárez, la última habitante del Team Cielo, se convertía en la eliminada de esta semana. Es así como Wendy Guevara regresó con los integrantes del Team Infierno, quienes ahora se convirtieron oficialmente en finalistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!